Comenzamos a realizar el sorteo, quitamos un numerito sin mirar, es el número 307, 307 es el primer afortunado ganador. ¿Se llega a mostrarlo? Sí. Bueno, muchas gracias. Es para, ya les decimos quién. Un momento que está el contador. El escribano, el escribano. El escribano en ría. ¿307? Sí. Terisotto, Enzo, Daniel. Muy bien, Enzo, Daniel, Terisotto se lleva uno de los canastos con productos navideños, otro de los canastos con productos navideños es para el número bajito, 0,4. El 4. Zucchiati, Lorena. Lorena, Zucchiati se lleva el segundo número de calle San Martín, ¿cuánto? Al 146. San Martín 146. Y vamos con el otro de los numeritos, es el 347. 3, 4, 7. Ahí está. 347. Batista, Uriel. Muy bien, Uriel, Batista. Uriel, Batista, entonces, Enzo, Daniel, Terisotto y Lorena, Zucchiati. Muy bien, ellos tres seguramente se lo van a hacer a usted. No, se lo vamos a hacer, yo se lo voy a alcanzar. Muy bien. En cargo de alcanzárselo. Muy bien. Muchachos, la última. ¿Se fijaron alguna meta para el 2021 desde la institución? Digamos, dicen, bueno, seguimos así, estamos teniendo trabajos coordinados, seguimos reparando en base a las necesidades que haya, o van por una obra que no está prevista. No contamos con recursos para encarar grandes obras, por eso estamos haciendo planificación y estamos con un plan claro de mantenimiento. Es decir, nosotros visitamos la comisaría segunda, visitamos el comando radioeléctrico, nos juntamos, vemos todas las falencias, todo lo que van necesitando. Y bueno, después planificamos en función del poco dinero que vamos teniendo, ¿no? Entonces decimos, bueno, esta vez el techo, como decíamos el presidente, las prioridades. Las prioridades de cada uno. Y en función de eso, sí. Y bueno, para el año próximo, y hay muchas cosas por delante para mejorar. Y bueno, estamos convencidos que lo vamos a lograr. Seguro que sí. Seguro que sí. Y que la gente se siga acercando a la cooperadora. Sí, eso es fundamental. Como te decía, nos ha pasado que nos estamos sorprendiendo porque muchos particulares, empresas y demás se acercan y te dicen, bueno, hay tanto en efectivo para que puedan solucionar el problema de, o repuestos de, o cubiertas, o lo que fuere. Que es fundamental para la seguridad de la ciudad, ¿no? Que es lo único que nosotros percibimos. Acá, ninguno de los miembros de la comisión de la cooperadora tiene connotaciones políticas, ni mucho menos. Todos, lo único que intentamos es aportar un granito de arena por nuestra comunidad, por nuestra familia, por nuestros hijos, para que se siga manteniendo, gracias a Dios, la seguridad que reina por ahora aquí en San Carlos. Seguro. Oscar, Mario, José, muchas gracias. Quisiera también agradecer al personal policial por estar también siempre junto a nosotros, apoyándonos, porque como dijo José Luis, también ellos hacen su parte y agradecerles, porque creo que somos un nexo, pero me parece que están haciendo muy bien las cosas. Está muy bien. Y gracias a ellos, y gracias a ellos, nosotros podemos, si ellos hacen, se van haciendo bien las cosas, también nosotros, nos incentiva también. Se retroalimenta. Sí, sí. Si la policía hace las cosas como corresponde, ustedes van a tener mayor apoyo popular. Si la policía está fallando en sus acciones, baja ese apoyo popular y ese apoyo para la infusión. Muy contentos y muy agradecidos con todos. Bien, bueno, y con el medio también, con los otros, por favor, muchísimas gracias, porque siempre están de nuestro lado, siempre están colaborando, difundiendo, y bueno, para nosotros es importantísimo. Así es, felicidades. Felicidades. Y un mejor año para todos. Felicidades.